Tango Brujo Tango Brujo Están los solistas de Villasboas Están los cantantes Sergio Arevale Que lo van a escuchar en breves minutos Está Edelweiss Loyate Está Raúl Ciruja Montero Acompañado por su guitarrista Ana Pierotti Están los bailarines importantes Coco Lema Octogenario Pero con un currículum tremendo Todo un maestro En lo que es la coreografía y la danza del tango Los jóvenes que van a ver ahora en un momentito Que son Andrés y Cecilia Hay otra pareja de baile Que es una gran sorpresa Bueno, estaremos pendientes entonces No, la voy a revelar La voy a revelar Bueno, es muy interesante Porque vienen de Brasil ¿De Brasil? Vienen de la ciudad de Pelota Son unos bailarines exquisitos Cuyo nombre es Leandro Oliveira Y Mayara Folf Impresionante Porque además cuesta también asociarlo También a que en Brasil Digamos, sea un lugar Que estén tocados por el tango Exactamente Sabemos que es del Río de la Plata Tomás, hablemos por ejemplo De este énfasis en hablar de tango canción Cuando hablamos de la cuparcita Por supuesto También son 100 años de tango canción Con Mi noche triste Pascual Conturce compone El primer tango con un argumento El hombre que queda desolado Que no era exclusivamente para bailar Claro, no, no Pero además Anteriormente habían tangos cantados Pero que tenían un origen Prostibulario Un lenguaje muy particular Pero el tango Antes de la primera guerra mundial Se impone en París Y entonces Que había sido Está excomulgado por la iglesia Es aceptado por las clases medias Y clases altas Y justamente Mi noche triste Que está compuesta Escrito por Pascual Conturce En ese mismo año El mago Carlos Gardel Lo estrena Y a partir de allí Gardel comienza a ser Deja de ser un cantante Un cantor criollo Del dúo Gardel-Razzano Que hacía Sí, claro Hasta ser un intérprete Pasa a ser un símbolo del tango Sin duda Hablemos también Del rol que tendrá Panchito Noel El maestro Noel En este mostrículo Bueno, es fundamental Es decir Cada uno cumple su función Porque está también Un payador Joven Diego Sosa Luis Rulfo Este Un poeta Este Panchito Noel Es fundamental Ha hecho los arreglos De todos los temas cantables Y va a dirigir musicalmente Y va a participar Va a actuar Estupendo Estupendo Es fundamental Un privilegio Bueno, a las 18 horas El próximo jueves 12 En la sala de Tortozar Del auditorio Nelly Goitinho Va a estar entonces Tango Brujo Representándose Las entradas ya están en venta En Ticantel En Habitab Bueno, se la puede Claro, en todos los lugares habituales De venta de entradas Contame, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación, Tomás? Vamos a escuchar un tango Un tango tradicional La voz de Sergio Arevalo Y lo van a interpretar en baile Andrés y Cecilia Estupendo Un tango es Nostalgia Nostalgia Bueno, lo dejamos entonces Con parte de lo que será Tango Brujo Este jueves 12 A las 18 horas En el auditorio Nelly Goitinho Adelante Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copa al sal Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y saber que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad No le daré caer las rosas muertas De mi juventud No le daré caer las rosas muertas De una vez Quiero por los dos mi copa al sal Para poder así Para poder así brindar Para poder así brindar Por los fracasos No le daré caer las rosas Ni hablará de amor De mi juventud Nadie No le daré caer las rosas muertas Le daré caer las rosas muertas E томisto, es que no traer la raza No le daré caer las rosas muertas No le daré caerlas Veo aquel